realmente si es mi diola si, pero porque bueno, pasa que nada creo que si me inspiró mucho porque yo siempre creía que por mis problemas de visión no podría como, porque tengo usuarios de contacto pero yo creía que no que no podría ir así y ya cuando comencé yo a ver unos como tipo documentales ya fue cuando me entré más un poquito a lo que era la NASA y los proyectos que tenía y ya fue cuando en su momento estaba Cristina en la estación especial internacional y ya fue cuando me puse a investigar yo la vida de cada uno de ellos porque cuando vi los documentales me di cuenta que muchos astronautas realmente no habían tenido desde pequeños como ese deseo de ser astronautas que yo tampoco compartía y que estudiaban alguna otra cosa, no necesariamente una ingeniería y fue como terminaron también siendo astronautas, entonces me puse a investigar yo un poquito así de la vida de Cristina, como había ya ido avanzando y ya fue cuando me di cuenta que según yo es ingeniería física además ingeniería eléctrica y me di cuenta pues que ella también comparte problemas de visión ¿no? y dije ah pues si ella puede pues yo también ¿no? y fue como que creo que fue cuando la vi con lentes ahí arriba fue como de que ah o sea si ella también puede yo también puedo ¿no? obviamente tendré que operarme para reducir mis problemas de visión pero ya fue cuando fue como que el empujoncito la esperanza la esperanza ajá como la luz que se eliminó al fondo del pasillo y luego no sé se me hace muy cool todo lo que ella ella hace sí su personalidad ¿qué signo es ella? no sé no sé qué signo es ella lo voy a investigar ¿te interesa? pero siempre le respondí a mis historias las historias de Instagram se le respondí y nunca me contestó ¿nunca te ha contestado a nadie? nunca me contestó de ese que sigas o no sigues a mucha gente de ahí sí sigo bueno por lo general sí vuelvo a los que me interesan o sea estaba Cristina estaba Jessica Mayer que también era como su compañera en las estaciones pues el internacional y sí las seguía las dos y sí las etiquetaba y las contestaba y sí les contestaba historias y todo pero no nunca me respondieron tristeza tristeza algún día algún día me las toparé frente a frente y le diré hey panas panas sí ojalá sí